¡Muy buenas a todos chavales! Soy Bluker y bueno, yo os traigo el episodio 6 de Super Mario 3D World. Y bueno, recordad que en el anterior episodio nos pasamos este castillo y liberamos a la Hada Azul. Y vamos a ir a la siguiente zona que todavía no he ido a mirar, o sea, no sé para nada cómo es. Así que vamos allá. Parece que se vuelve todo como un poco oscuro. Vale. Baja lo que parece un micro castillo, por no decir un mini circo, porque parece un circo. Vale. Y lo tenemos que hacer sí o sí porque como veis no nos dejaba avanzar. Han taponado la tubería, así que vamos a hacerlo. Vamos a ver. No sé si es un semi-jefe o... Vale, creo que sí que es como un jefe por el título. A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver. Espero que sea un ítem, perfecto. Y espero que podamos conseguir algún que otro ítem, porque si nos tenemos que enfrentar al jefe ya... Lo tengo crudo. Pues me parece que sí. Efectivamente, me da la sensación de que es como un circo más que un castillo. ¿Y ahora qué? Si avanzo... Vale, efectivamente. Vale, aparece una serpiente con un traje y una corona de rey. Y no sé qué tengo que hacer. Tal vez necesite el ítem de Mario Gato o simplemente trepando por aquí. No. Vale. Estas serpientes no parecen que me hagan nada. ¡Ay, mira! El ítem de Mario Gato. Bueno, en este caso de Toad Gato. A ver. Por ahí, vamos, vamos. Eso es. Sube y... Vale, primer golpe. Me recuerda un poco a un jefe que hay en Pikmin 3. Que también salía así de la arena. A ver, cuidado con las piedras. Con las rocas. Mejor dicho. Vamos. ¡No! Perfecto. Un ítem de repuesto. Trepa. Trepa Toad. ¿Se puede trepar? ¡Ay, sí, mira! Perfecto. Segundo golpe al jefe. Al rey serpiente. Y vamos a ver. Cuidado con las piedras. Corre Toad. Eso es. Esquiva. Y a ver. Lo bueno es que estas serpientes no nos hacen daño. ¡No! Vale, antes lo digo. Antes me hacen daño. Vamos Toad. Vaya. Ahora tengo que volver a esperar. A ver si trepo por aquí, quizás. Sube, sube. Y... ¡Perfecto! Tercer golpe. Jefe. Y jefe derrotado. La verdad nos han dejado bastantes monedas. Y por ahora estos jefes la verdad es que me están pareciendo bastante sencillos. Pero me gustan mucho, ¿eh? Son bastante originales, sinceramente. Y la forma en la que tengo que derrotarlos y tal, me gusta bastante. Sí que es verdad que quizás son un pelín fáciles por ahora. Quién sabe si luego se complica bastante. No tengo ni idea. Pero por ahora, aunque sean fáciles, me resultan bastante entretenidos, ¿eh? A ver, vamos por aquí. Eso es Toad. A ver si doy aquí un par de vueltas, coger más velocidad. Efectivamente. Y... ¡Perfecto! Aunque, bueno, igualmente podría haber trepado por el mástil, pero qué más va. En fin, 10.000 puntos más y nivel completado. Aunque en esta ocasión no hemos liberado a ninguna hada. Pero bueno. Ahora imagino que sí que nos dejará avanzar hacia la siguiente zona. Que tengo curiosidad ya por saber cómo es. Vamos a ver. 68 estrellas verdes ya. Y el circo queda semidestruido. Vale. Pues vamos a pasar de aquí, que estamos en mitad del océano. Y vamos a ver. Vale, parece una zona rocosa. Pero no hay que fiarse porque luego pasa lo que pasa. La anterior zona también era... No, la anterior no, la otra. También era así tipo desierto y luego había praderas. Así que no tiene mucho sentido. Más que nada yo diría que lo hacen para que veáis que... Que una zona sea únicamente de desierto no quiere decir que solo hagan niveles de desierto. Y aquí hay una tubería. Voy a meterme primero por aquí. Imagino que saldremos ahí. Efectivamente. Y esto nos lleva a qué. Vale. Digamos que nos hace una vista de todo lo que es la zona, el mundo. Pero bueno, vamos a empezar ya a jugarlo. Que la verdad es que tengo ganas de descubrir qué es esto. Parece una especie de hormiga. Pero bueno, vamos allá. Voy a darle al azar. Y vamos a ver qué personaje hacemos este nivel. Vale, nos toca con Peach. Vamos a empezar este mundo 4 con Peach. A ver, estas hormigas raras. Vale, perfecto. Mueren de un toque. ¿Me puedo meter por aquí? No. Creo que no. Bueno, no me voy a arriesgar. A ver si voy a morir. Vamos a ver si me dan algún ítem o algo. Vale, perfecto. Ya tenemos un ítem de Peach Gato para luego. Vale, aquí no hay nada. Vamos, vamos. Trepa Peach. Un poco más. Trepa. Perfecto. Vale, aquí las hormigas ya van más preparaditas. Tienen casco y todo. Vamos. Perfecto. Vamos por aquí. Vale. Con cuidado. Vamos, vamos ahora. Vale. Venga, eso es. La verdad es que con Peach Gato, con el ítem de Gato, esto se hace muy sencillo. Pero ahí está el sello. Casi me lo dejo. Vamos. Perfecto. ¿Puedo trepar por aquí? Uy, cuidado. Trepa Peach. No, no me deja. No. Vaya. Estaba clarísimo que me iban a dar. Pero menos mal que tenemos aquí el ítem de repuesto. Y vamos por aquí. Corre Peach. Eso es. Bien. La habilidad que tiene Peach. Vaya. Para mantenerse en el aire, la verdad es que es bastante útil. Vamos a ver esa mega hormiga. Parece que esto ya se va complicando. Y parece que aquí podemos ver. Vale. Imagino que tendremos que bajar por ahí. Ahí hay una estrella. Y aquí a la izquierda hay una tubería. Voy a ver si consigo meterme. A ver. Cuidado con estas mega hormigas. Vamos, Peach. Perfecto. Vamos a ver dónde aparecemos. Vale. El problema es que no puedo trepar. O sea que es una tontería. A no ser que si me meta por los pasillos estos aparezco... Ah, vale. Pues sí, ¿eh? Lo raro es que no muera. Pero... Bueno, da igual. No puedo conseguir la estrella. Necesitaría el ítem de gato. Y no lo tengo. Así que vamos a salir de aquí. Y vamos a ver si ahora aquí por casualidad está el ítem. Bueno, claro. No puedo. Ah, sí. Sí que puedo. Vale. Bueno, aquí está el ítem. Un poco tarde. A no ser que intente hacer una gilipollez. No, esto no era lo que yo quería hacer. Bueno, eso tampoco. Pero al fin y al cabo... Bueno, pues... Haciendo una gilipollez me ha salido bastante bien la cosa. Vamos a ver. Voy a intentar matar a esta. Eso es. A esta también. Perfecto. Vamos, Peach. Trepa, trepa. Perfecto. Bueno, pues... Segunda estrella conseguida. No sé dónde está la primera. Y vamos a continuar. Ahora sí que sí. Vamos a ver. Salta, Peach. Y... Cuidado. Venga, eso es. Mira, aquí está la tercera estrella. Así con un poco de suerte. Vamos. ¡No! Vamos, dime, por favor, que la puedo conseguir. ¡No! Vaya. Ahora, venga. Menos mal. Vale. Estas hormigas parece que no nos hacen nada. Y mira que le estoy metiendo los zapatos de tacón en los ojos, ¿eh? Pero no. No se quejan. Vamos. ¡Corre, Peach! ¡No! Bueno, pues nada. Dime, por favor, que no caemos al vacío, por lo menos. Vale, creo que tengo una oportunidad. Salta. Perfecto. Venga. Vamos por la tubería. Y vamos a ver si consigo algún ítem, por lo menos. Pero bueno. Nivel completado ya. La verdad es que están bastante entretenidos últimamente estos niveles. Por no decir que el juego me está encantando. Y... ¡Perfecto! 10.000 puntos más. Y un nivel bastante guapo, la verdad. Con el tema de las hormigas y todo esto. No he encontrado la primera estrella. Ya buscaré luego a ver por dónde está. Pero bastante guapo el nivel. Vamos a ver. Tenemos un sello de una hormiga. Bueno, supongo que son hormigas. Por lo menos lo parecen. Y ya tenemos 70 estrellas. Vale. Vamos a ir ya al siguiente nivel. Que parece de plantas carnívoras. Así que vamos allá. Voy a darle al azar de nuevo. Y vamos a ver con qué personaje nos toca. Vale, nos toca con Luigi. Y cuidado con las plantas carnívoras estas. Vale. Dime, por favor, que aquí hay algún ítem. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos un ítem. A ver, cuidado. Vale, las hacemos retroceder. Lo único. Pero no las matamos. Tal vez si salto encima sí. Pero no me quiero arriesgar. Y esta está dormida. Vamos, muere. Perfecto. Venga, vamos por aquí. No sé si me ha saltado alguna estrella. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a continuar. Cuidado. Que estas están dormidas. Y cuando se duermen parece que les deja de llegar sangre al cerebro. Porque vaya, no tenía que haberlas despertado. Vamos. ¡No! ¡No! Pero bueno. No, nada. Ni pero bueno ni nada. No he conseguido la estrella. Creía que sí, pero no. Y encima he perdido el ítem. Así que vamos a continuar. Ahora estamos totalmente descubiertos. A ver, salta Luigi en la cabeza. Perfecto. ¡No! Eso es. Vamos a sumergirnos. Que supongo que nos tendremos que sumergir. Vamos por aquí. Lo malo es que creo que me va a dar. Sí, efectivamente. Era algo totalmente obvio. Si me hubiese esperado un poco quizás no me habría dado. Pero claro, yo soy muy impaciente. Vamos a continuar ahora. Corre. Que está reculando. Eso es. Perfecto. Salta Luigi. Venga, eso es. Bueno, por ahí arriba seguro hay algo. Seguro porque brilla. Pero no puedo llegar hasta ahí. Bueno, a lo mejor sí. A ver. No. Sí. Desde aquí quizás. No, no hay manera. No, no puedo. Bueno. No sé si será el sello o la estrella. No tengo ni idea. Vamos a coger aquí cualquier ítem. Bueno, por lo menos algo es algo. Vamos a ver. Cuidado por aquí. La verdad esto me recuerda bastante a un nivel de Sonic Lost World. Que también era así tipo en la jungla. Y que te salía un montón de veneno por el suelo. Estaba todo rodeado de veneno. Y me recuerda mucho a eso, la verdad. No sé si a vosotros también. Si habéis visto ese nivel. Imagino que los que hayáis visto mi Let's Play de Sonic Lost World sí. A ver. Vamos a esperar a que recule. Venga, perfecto. Vamos Luigi. Eso es. Poco a poco. Y a ver si aquí hay algún ítem. No. No hay. Vamos. Eso es. Ahora. Venga, venga, venga. Cuidado. Venga, perfecto. Salimos del agua. Y nos metemos de nuevo por la tubería. Vamos a ver si esta vez me toca otro ítem. Vale, una estrella. La verdad es que una estrella ahora mismo no es precisamente lo que más falta me hace. Casi muero. A ver. Cuidado. Sí. Choco. Vale, perfecto. La mato. Vamos a ver. Esto. Tal vez me darán algún ítem si los consigo todos. Uy, esa avispa. Ya está. Desaparecen. Corre, corre Luigi. Corre, corre. No. Si no fuera por la maldita avispa. Y por la planta carnívora que hay en medio, claro. Vamos. Recula, por favor, planta. Y... Eso es. Madre mía. Qué potra. Madre mía. Qué potra estoy teniendo. Increíble. Bueno, nos metemos por la tubería y vamos a ver dónde aparecemos. Vale. Esto tiene pinta ya de ser el final. Coge carrerilla Luigi. Eso es. Rebota. No, no quería hacer eso. Bueno, ya no hay remedio, así que vamos allá. Bueno, 2000 puntos. Y vamos a continuar. La verdad es que... Ha estado difícil, ¿eh? Al final he tenido muchísima potra. Y vamos a ver qué nivel se nos desbloquea ahora. Vale. Me voy a meter primero en la casa de los Toad porque me iría bien tener algún ítem. Y parece que el siguiente nivel es el semi-jefe. Que la verdad no lo había visto nunca, este ser, en los juegos de Mario. No tengo ni idea si ya estaba, si es nuevo. La verdad es que ni puñetera idea. Bueno, a lo mejor sí que lo he visto pero ni me acuerdo. Vaya. En este caso sí que teníamos que haber elegido el regalo grande. Pero bueno. En fin. La verdad es que este jefe ya parece más complicado de superar. Al ser una roca no parece tener muchos puntos débiles. Alguno tendrá. A lo mejor está en el escenario su punto débil. Ahora lo veremos. Y vamos allá. Vamos a ver. ¿Cómo lo destruyo? Los únicos puntos débiles aparentes que tiene son o los ojos o los brazos. Los brazos no creo, así que voy a apostar por los ojos. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. ¿Ya está? Vale, vale. Ya sé cómo hacerlo. Eso es. Vamos. Fuera. ¡Uy! Cuidado Luigi. No te caigas tú también. Perfecto. Vamos. Una fuera. Y la otra también. Bueno, pues ya está. La verdad es que creía que iba a ser más difícil este semi jefe. Pero la verdad es que no. Pero sí que es verdad que está muy entretenido. O sea, hay que reconocerlo. Si no fuera por la lava, no los habría derrotado ni de coña. Pero bueno. 71 estrellas ya. Y vamos a ver. Imagino que se nos desbloquearán dos niveles. El de la izquierda y el de la derecha. Se supone. Sí, efectivamente. Y no sé a cuál ir. La verdad es que estoy indeciso. Voy a ir primero al de la izquierda. Siguiendo el orden. Se ha desbloqueado primero el de la izquierda. Así que vamos primero al de la izquierda. Vamos a darle al azar. Y nos toca con Mario. Vamos a ver qué tal. Uy, este nivel... ¡Vale! ¡No, no! Joder. Esto me pasa por estarme media hora esperando. Me ha dado mala espina y he dicho... Mejor me quedo quieto. Pero no. Vamos Mario. ¡No, no, no! ¡Joder! Segunda vez consecutiva, ¿eh? Es que no paso de nada. Lo malo es que, claro, no estoy escuchando el juego. Y a lo mejor se escucha la cuenta atrás en el juego. O algo. Un sonido que te indica cuándo se va a acabar. Pero claro, lo malo es que yo no lo estoy escuchando ahora mismo. Vamos Mario. Espera. Quiero esto. No sé si los ítems me serán muy útiles aquí. Vale. Nos duplicamos. Bueno. Útiles. Desde luego. Que se caiga... En vez de que se caiga un Mario, que se caigan dos, ¿no? Pero madre mía. A ver. Bueno, pues ya somos tres. Vamos. Perfecto. Si pulsamos esto... A ver. Perfecto. Nos dan monedas. Creía que nos iban a dar una estrella, pero al parecer no. Vamos. Ahora Mario. ¡No! ¿Por qué poco? Bueno. Pues nada. Otra vez. Madre mía. Me da a mí que este nivel me voy a tirar la vida para pasármelo. Espera. Sin prisa, pero sin pausa, Mario. Eso es. Vamos a coger el ítem que había por aquí. Perfecto. Eso es. Ahora vamos. Vale. Vamos a coger el otro que había aquí. La cereza. Venga. Y espérate un poco. Vamos ahora. Creo que... Bueno, un Mario a la mierda. Creo que cuando empieza a parpadear es cuando desaparece. Vale. Venga. Vamos a por las monedas. No tendría que haber dos separado tanto si hago así. Perfecto. Se juntan. Uy. Casi la vuelvo a cagar como antes. Vamos, Mario. No. Oh. Madre mía. Qué potra. Qué potra. Bueno, y al fin y al cabo ha muerto un Mario, así que tampoco he tenido mucha potra. Pero bueno. Vamos a ver. Voy a ir por la derecha porque no me siento con suficientes ganas como para ir a por la estrella. No me veo suficientemente capaz. Salta Mario. Perfecto. Menos mal, una vez que he tenido potra en el nivel. Y vamos a ver. Aquí parece que están los tíos estos con los boomerangs. Ya no lanzan bolas de fuego, ahora son boomerangs. Y salen Luigi's por la pared. La verdad es que esto no sé si tendrá algo que ver con lo de que es el año de Luigi y tal. Supongo que sí, porque si no, no lo entiendo. Sinceramente. A lo mejor es que Luigi es el más adecuado para este nivel o no tengo ni idea. Pero supongo que sí que será por lo del año de Luigi. Cuidado. Perfecto. Bueno, perfecto no. Otro Mario muerto. ¡No! Pero por nada, eh. Muero por segundos. Yo diría que un segundo más y no habría muerto. Y venga, vamos desde el principio de nuevo. Madre mía. Este nivel da a mí que me va a costar muchísimo. Por lo menos si llegara hasta el checkpoint. Pero es que no tengo ni idea de dónde está. Vamos, vamos, Marios. Daos prisa. A ver, cuidado aquí. Venga, ya somos tres. Ahora, eso es. Vale. La verdad es que cuantos más seamos, menos posibilidades de morir. Porque si se cae uno, pues se cae solo uno, ¿no? ¡Saltad! Venga. Bueno, se ha muerto uno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Uy! Ese boomerang. A ver, esperaos un poco. Ahora. Vamos, vamos. Vosotros podéis. Y perfecto. Bueno, pues vamos de nuevo. Cuidado con el boomerang. Cuidado. Que lanza dos. No uno. Vale. A ver, aquí había cosas escondidas. Por ejemplo, la cereza. Voy a intentar que se junten un poco. Más. Ahí, perfecto. A ver. A ver si pulsa el pow. Vale. Y bueno. A ver. Me voy a esperar. Un poco más. Ahora. Vamos. Y voy a morir. ¡No, no, 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 no! Bueno, pues sí. Otra vez desde cero. ¡Madre mía! Desde luego. Lo que queda de episodio. Porque me voy a tirar aquí lo que queda de tiempo. Voy a coger esto. Sé que es para principiantes. Pero bueno. La verdad es que. Si no me da a mí que me puedo tirar mucho rato para pasarme este nivel. Y vamos ahora. La verdad es que esto. Vale. Efectivamente. Sirve para aguantarse un tiempo en el aire. Yo supongo que esto será bastante útil aquí por lo menos. Porque si te desaparecen los cubos. Que por lo menos puedas aguantarte un tiempo en el aire. Yo diría que Peach habría sido lo más indicado para este nivel. Vamos. Perfecto. ¡Uy! Cuidado. No, no, no. Es que se me muere uno. Vale. A ver. Juntaos. Venga. Ahora vamos, vamos. Salta. Perfecto. Nos teletransportamos. La verdad es que este ítem es bastante útil, eh. Cuidado. No. Ah, vale. Perfecto. Ah, es verdad. Que son invencibles cuando tienen este ítem además. Por si fuera poco. Vamos, coge la cereza. Perfecto. Ya somos tres. A ver, saltad. Perfecto. Vamos, ahora. Venga, eso es. Cogemos la cereza. Ya somos cuatro. Salta. Uf, madre mía. Bueno, checkpoint. Menos mal. Vamos a subirnos aquí, aprovechando que somos cuatro. Y vamos a coger ese sello. Perfecto. Y vamos a ver. Voy a intentar juntarlos. Ahí, perfecto. A ver. Con cuidado. La verdad es que mola que vayan todos al unísono. Ahora, venga, vamos. Saltad. No, no tenía que haber hecho eso. Vale, menos mal. A ver. ¿Qué hay aquí? Nos teletransportamos. Y venga, vamos todos a la vez. Bueno, somos invencibles, así que no me preocupan estos. A ver qué hay aquí. Perfecto. Otra cereza. Aquí hay tiempo. Y la verdad es que esto nos vendría bastante bien. Y no sé si seguir por aquí o meterme en la tubería. Me voy a seguir por aquí, que hay un descenso. Ah, vale, vale. Aquí está lo complicado. Vale, venga, vamos allá. Cuidado. Uy. Vamos, vamos, vamos. Ya queda poco. Saltad. Bueno, se ha muerto un Mario. Cuidado. Otro Mario. Uy, madre mía. Madre mía. Ahora. Y... Perfecto. Bueno. Somos tres. Aún hay posibilidades. Somos invencibles, así que no me preocupan estos. Venga, tiradme Boomerang. Anda. Qué daño. Madre mía. En fin. Vamos a continuar. Me ha dejado un Mario. ¡No, no, no, no! ¡Que le jodan! Bueno. Pobres Marios. Han quedado... Bueno, se han quedado en el camino. Pero al fin nos hemos conseguido pasar este dichoso nivel que me ha costado lo suyo. Con la ayuda del ítem para principiantes, claro está. Pero bueno. Conseguimos el sello de la cereza. Y yo diría que me da tiempo a hacer el nivel de la derecha, a no ser que sea tan complicado como este. No sé. Yo diría que este es más complicado, ¿eh? Por eso. Pero bueno. Voy a hacer el nivel de la derecha, o por lo menos intentarlo. Vamos allá. Espero que este sea un pelín más rápido. O que por lo menos no muera tanto. Y vamos a ver qué personaje nos toca. Bueno, pues vamos a hacer este con Toad. Vamos a ver. ¡Uy! Cuidado. A ver. Si les hago así con la cola. Perfecto. A ver qué hay aquí. Vale, no hay nada. Vamos rebotando. Vale, esto. Aquí hay un ítem. Bueno, no sé si es un ítem. Supongo que sí. Ah, pues no. No era un ítem. A ver, rebota Toad. Ahora. Vamos. ¡Madre mía! Ahora, venga. Vamos allá. No. Vale. Si hago eso, peor. Se me va a acabar el tiempo. Y... No, uno más. ¡No! ¿Por qué poco? Pero bueno, vamos a continuar. Madre mía con esto. Me hacen colchonetas. ¡No! Vale. Que se repliegan. Vamos. Vale. Ahora. Vale, venga. Vamos allá. Estos bichos. Madre mía. Y... Cuidado. Vale. Pues roto. ¡Ah, vale, vale, vale! Que ya sé lo que es. A ver. Perfecto. Bueno, pues primera moneda conseguida. Vamos por aquí Toad. No, no, no. Voy a morir, voy a morir. Uf. ¿Por qué poco? A ver. Vamos ahora. Eso es. Salta. Y... Checkpoint. Venga. Perfecto. A ver. Si le doy con la cola... Vale. Lo mato. Perfecto. Vamos por aquí. A ver si hay algo. Bueno, esto podría ser interesante, pero no tengo tiempo. A ver, sube. Perfecto. Y me voy a teletransportar, creo yo. Vale, vamos a ver. Rompemos este. Vale. Y rompemos este otro. Vamos, salta. No, 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 no he llegado. A ver si lo consigo. A ver si lo consigo. Lo veo difícil, pero no imposible. Aguanta. Perfecto. Hemos conseguido el sello. Bueno, a no ser que nos maten. Vamos. Teletransporta, Tetoad. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, pues nivel completado. Vamos a romper estos. Y... Bueno, perfecto. 10.000 puntos. 24 minutos de vídeo. Está bastante bien. Seguramente me habría dado tiempo a hacer el otro nivel que se ha desbloqueado. Si no fuera porque me he tirado un buen rato en el anterior nivel. Pero bueno. Se nos desbloquea el sello del champiñón. Que es más oscuro respecto al resto. Y bueno, 73 estrellas verdes ya. Espero que os haya gustado este episodio 6 de Super Mario 3D World. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.